Para que estas personas de todo tipo se sientan incluidas y de alguna manera no vivan con este estigma de las etiquetas. Yo creo que es un viaje hacia el interior de cada persona. Es un viaje para encontrar cuáles son mis fortalezas. Eso yo lo platico mucho con mis niñas. Cada una tiene sus propias fortalezas, como también todos tenemos nuestras propias debilidades. Pero hay que enfocarnos en esas fortalezas y prepararse en todo lo que quieran hacer para que logren sentirse satisfechas con ellas mismas. Era lo que hablábamos hace un momento. Que viene de adentro y ese viaje es hacia el interior de cada uno de nosotros. Y eso he tratado de sembrarles a mis hijos desde que son muy pequeñitos. Ya ahora yo tengo tres hijos adultos. Y tengo dos niños, dos cuatitos de nueve años. Así que tengo en mi casa todas las generaciones, maestro. A, B, Z, X, de todo tengo yo. Entonces no me aburro ni nada. Pero sí, volviendo al tema, es eso. Cada uno de nosotros, nunca vamos a poder ser como el de Alain. Nunca vamos a poder ser como el que admiramos muchísimo. Mejor ser la versión, la mejor versión de nosotros mismos que una copia mal hecha de la otra. Absolutamente de acuerdo. Muy, muy bien dicho. Tranquilidad de aceptarme como soy. Como soy, incluso esa mujer que se levanta con un ojo acá y el otro acá, así. O sea, esa también. Estoy contenta con ella. Estoy contenta con la persona que veo. Obviamente, si me arreglo y todo, pues me salteca, ¿verdad? Pero realmente lo que comentaban nuestras compañeras es que la belleza, y suena muy trillado, pero es real, la belleza viene del interior. ¿Por qué? Porque viene de una persona que está feliz con lo que hace. De una persona que está satisfecha. No solamente de sus logros profesionales, sino con su vida, como la lleva. Que te puedas ver al espejo y te sientas orgullosa de ver lo que estás viendo. Y por supuesto que eso, con el transcurso de los años, lo vas digiriendo y dices, sí, ahí es donde está la verdadera belleza de las personas. No solo de las mujeres, de las personas, de los seres humanos. Totalmente.